4 quintos de 90, primero el 4 baja, quinto significa sobre 5, desmultiplicación y ahora 90. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. Como 90 entre 5 es división exacta, pues divides y queda 18, sería 4 por 18. 4 por 18, 72. Respuesta.